Salsita estaba yo, guajira ando en el solar y una nenita me dijo ven mi papi a vacilar y por eso Salsita, mi guajira tiene salsita, Salsita, mi guajira tiene salsita una guajira con salsa, un bembé para gozar esta sabrosa guajira, el barrio ya va a bailar mi guajira Salsita, mi guajira tiene salsita, Salsita, mi guajira tiene salsita Mi guajira, ven be salsa na' más, mi guajira, morena flor de canela, mi guajira, ven mi jeva a vacilar, mi guajira Guajira te estoy llamando, mi guajira, con las bravas del solar, mi guajira, yo me voy a vacilar, mi guajira 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 Viguaína Ven besarse a nada más Viguaína Con la brava del solar Viguaína Con la brava del solar